Este es un video especial, ya que superamos los 100 suscriptores y para festejarlo los traemos a un pueblo del Partido de General Las Heras a 18 kilómetros de Marcos Paz La novedad que tiene este pueblo es que aparentemente estaría por recuperar el tren lo que tanto queremos Esto es ViajanCou y hoy les presentamos Villars Tiene una línea de colectivo, el 136 El último censo arrojó una población de 1.147 habitantes en el 2010 lo que fue un incremento del 28,6% frente a los 892 del 2001 Bastante bien, ¿no? A la izquierda vemos la plaza que en unos momentos vamos a estar visitándola Se la ve bastante grande Al fondo de la calle, bien al fondo, se ve la estación Una hermosa estación que allá vamos Por el momento no posee tráfico de pasajeros ni de carga Aunque periódicamente circulan zorras que se utilizan para la preservación de la traza ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, llegamos a la estación Acá está el no ventilador En óptimo estado Parece que la estación aún estuviera funcionando Muy bien, cuidado Es preciosa Este es el fondo de la estación Muy linda Ahí vemos un cartel que dice biblioteca Ahí tenemos un amiguito Que está echado al sol Un vaguito La estación se mantiene en óptimas condiciones En este momento está funcionando como un museo Está protegido por los amigos Asociación Amigos del Belgrano Es un museo Ahí está Ahí lo ven Ven en la publicidad Ahí están los baños Ahí vemos Museo Villars Y acá el horario, ¿verdad? El dibujito de la zorra Es constante el paso acá de la zorra Una balanza Como había en todas las estaciones Ahí se ve Ahí vienen a saludarnos Como siempre en todos los videos Algún amiguito viene a saludarnos Con su colita Acá está el andén Precioso, ¿eh? Un estilo antiguo Precioso Encima nos tocó una tarde de otoño Donde las hojas hacen Parte del paisaje Es como una decoración Miren qué bonita estación Es espectacular De las más lindas que hemos visto Vamos a intentar entrar Ahora al salón En un ratito Qué bonito es Vamos a ver si Fotografiamos desde el frente Qué lindo Una imagen espectacular Miren lo que es esta vía Y pronto Si todo sale bien Va a estar pasando Un tren Existe un proyecto De reapertura Del ramal G4 Ahí vemos a la derecha El galpón de acopio Que vemos en todas Las estaciones, ¿no? De aquel momento Como les decía Hay un proyecto Que va a continuar Hasta la estación Navarro Va a pasar por 20 de junio Marcos Paz Villars Lozano Y Navarro Ojalá que se dé esto Ahí tenemos una canchita de fútbol Qué predio gigante hay Enfrente de la estación En este momento El galpón está Ocupado aparentemente Miren lo que es la estación Esta fue construida En 1908 Y en ese año Llegó a Rosario Su mejor época Fue de 1914 A 1970 Donde empezaron a levantar Los ramales Desgraciadamente Y si todo sale bien Lo recuperaremos Es un paisaje Bellísimo hoy, ¿eh? Con las Hojas Realmente Muy bonito Nos tocó Última generación Que puede salvar El planeta Esto es un Algo común En todos Los pueblos El tema Del medio ambiente Ahí tenemos El mástil La bandera Que siempre Lo Lo fotografiamos Por así decirlo Lo filmamos Ahí tienen para ver 1948 Bueno, acá está la biblioteca Y vamos a tratar de entrar Por lo menos Al hall Del museo Donde sería el hall Antiguo De la estación A ver Ahí vemos Está como en entonces Ahí están los bancos Me hace acordar Yo viajaba tanto en tren Que me acuerdo De este tipo De bancos Ahí están Si bien Si bien no tomaba En esta estación Pero En la línea Mitre Y más o menos Antes eran así Ahí está La boletería De antes La oficina Qué lindos recuerdos Acá tenemos Un buzón Del correo Ya Fuera de uso ¿Verdad? Realmente decimos Está muy lindo Miren un cambio De vías A ver si Vemos Las fechas Está en óptimas condiciones Porque Está funcionando La zorra Y bueno Se está intentando Que regrese El ferrocarril Así que Se lo ve Impecable A ver Si vemos Hay alguna Algún dato Si está Tiene que estar La fecha De construcción A ver A ver Si se ve Si ahí está 1906 Quiere decir Que tiene 115 años Esto Qué bárbaro Una palmera A nosotros Como decimos siempre Nos encantan Los árboles Todo tipo De árboles Vamos a ver Por acá Que encontramos Bueno Acá hay como Una construcción De chapa No sabemos Si es El lugar De las señales O un galponcito Y acá Hay parrillas Es un predio Al lado de la vía Con parrillas No sabemos Si serán De alquiler O Sí Porque hay varias Así que Supuestamente Deben ser Para que Deben ser públicas Qué bueno Acá nos encontramos Con un jardín De infantes Super prolijo La verdad Que Un ejemplo Como se ve Está inmaculado Muy bonito Y acá La plaza Que les prometimos Que íbamos a visitar Cuando entramos Que es gigantesca También Ahí vemos Una calecita Vemos un tobogán De estos tubos Muy linda Muy linda plaza Otra calecita más Por allá Es por donde entramos Al pueblo Ahí Todavía está El arbolito De navidad O el esqueleto Del arbolito Miren qué bonito Bueno Bueno Espero que les haya gustado El video Todavía queda Un poquito más Como les decíamos Hemos superado Los 100 Suscriptores Que para nosotros Es un orgullo Muchísimo Sé que Para muchos Es muy poco Pero bueno Nosotros le damos Mucho valor Y se los agradecemos A ustedes Este Si nos quieren Seguir acompañando Les pedimos Les pedimos Que nos dejen Algún mensaje Que les pareció Si tenemos que seguir Por este lado Como Como hasta ahora Algún otro pueblo Que quieran que visitemos Pueden compartir Pueden compartir el video Nos hacen un favor También También darnos un me gusta Y por supuesto Suscribirse Y si así lo hacen Activar la campanita Para que Como les decimos siempre Les avise Cuando Subamos Algún otro video Bueno Vemos un poco más El parque Porque ya no es una plaza Esto es enorme Hacemos notar Como en todos los pueblos La limpieza La prolijidad Estamos Tenemos que ver Que estamos en otoño Hay hojas Por supuesto Pero Tenemos que seguir El ejemplo De los pueblos El interior Está impecable Y le dan Mucha bola Al medio ambiente Mucha Carteles por todos lados Cuidar la naturaleza Acá Ojalá Se dé Que pueda volver El ferrocarril Como Así dicen Sobre el proyecto Y por ahí Sería el punto De partida De Quien sabe Si el ferrocarril Vuelve Yo creo Que va a traer Progreso Es economía Ojalá Se dé Así Bueno Acá Nos encontramos Con la capilla Nuestra señora De Luján Humilde Pero Una Muy linda Capilla Ahí vemos La campana Ahí vemos La cruz Por ahora Está cerrada Vamos a rodearla Y ya En los últimos momentos Del video Vemos que es bastante extensa Así que Es una linda capilla Bueno Acá tienen Algunas imágenes más Que les dejamos Y nosotros ya Nos vamos despidiendo Hasta la próxima semana Como siempre Los sábados Aproximadamente A las 4 de la tarde Bueno Muchas gracias Por habernos Acompañado Y Hasta la próxima Acompañado Gracias por ver el video.